Barcelona, Barcelona, ven pa' acá Ven aquí conmigo pa' que tú lo bailes así Barcelona, 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 Barcelona Ese nuevo ritmo que te traigo pa' que baile Barcelona, 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 Barcelona El ritmo que te traigo pa' que tú lo bailes así Esta noche va a vibrar Leo Messi va a jugar Que la noche empiece hasta que amanezca Vámonos a celebrar Uno es Leo Messi, no hay nadie como Messi Y junto en una ola gritamos Barcelona, uno es Leo Messi, no hay nadie como Messi Y junto en una ola gritamos Barcelona, ahora sí, ahora no Ahora voy gritando así Barcelona, Barcelona, ese nuevo ritmo que te traigo Ahora sí, ahora no Ahora voy gritando así Barcelona, Barcelona, ese nuevo ritmo que te traigo Leo Messi es un campeón En el mundo es el mejor El 10 en la espada, como Maradona La copa ya conquistó Sí Uno es Leo Messi, no hay nadie como Messi Y junto en una ola gritamos Barcelona Uno es Leo Messi, no hay nadie como Messi Y junto en una ola gritamos Y junto en una ola gritamos Ahora sí, ahora no Ahora voy gritando así Barcelona, Barcelona, ese nuevo ritmo que te traigo Y así No, no hay nadie Barcelona Barcelona Uno, uno, él no hay nadie como Messi No, no hay nadie, no hay nadie como Messi Gritando a mi gente Uno es Leo Messi, no hay nadie como Messi Y junto en una ola gritamos Barcelona Barcelona Bain